Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a Naruto Shippuden Roast Tu Boruto, bueno, nada igual Y bienvenidos A un combate Yo no sé cómo va a estar un directo, chicos, perdonadme Vale, me están poniendo A Obito para el pelo No, no, eso no Eso no, Itachi Vale, chicos, soy consciente Tobi, Tobi Vale, chicos, soy consciente que este combate Este combate no tiene sentido Y el juego aún no sé cómo va Es el primer combate que he hecho Y sé que voy a hacer bastante el ridículo Pero es que Tenéis que entenderme Que aún no sé jugar Así que Mierda, me he liado, creo yo No sé ni lo que estoy pulsando Ni lo que estoy haciendo No sé ni la dificultad Tampoco estoy jugando Solo sé que estoy luchando Contra Itachi también Y contra Deidara Que aún no me lo ha sacado Espero que me sacara Y ataca ahí No Tengo que despertar, tengo que despertar Vale Me lo ha esquivado Deidara Vale, chicos Estoy muy muerto Me ha desconectado el micrófono Perdonadme Mi gente Perdonadme Ostras, que épico Vale Me han ganado Pero Chicos No sé cómo ha quedado este vídeo Solo era de prueba Ah, vale, no acabó Va a hacer la que dice el ronda Para ver qué tal lo hago ahora Vale Vale, esto creo que es para curarme Lo que tengo por acá Vale Chicos, voy aprendiendo Madre mía, vaya combo Chicos, necesito sin quedar Necesito sin quedar Vale, vale, vale Espectáculo Vale, chaval Lo voy aprendiendo, eh Sé que soy un noob y todo eso Y probablemente estoy jugando A la dificultad más Mierda Mierda Esa parte del anime Uno he llegado No sé qué es eso, chicos Pero yo quiero despertar ¡Libera a Mega y Sensei! Ah, no Si es Rock Lee, chicos Si es Rock Lee Perdón, me he liado Vale Vale, ahí vamos Que nos la ha esquivado ¡Oh! ¡Gané! ¡Gané, mi gente! Lo que no sé es porque estoy peleando contra Obito Y no contra... No sé qué ha pasado Vale Bueno, chicos Pues hasta aquí este vídeo Como veis No me entero de nada Tampoco sé lo que ha pasado No domino muy bien el combate Pero bueno Si veo que este vídeo tiene apoyo Literalmente Soy Un noob Pero nada Obito es de mis personas Favoritos de Naruto Obito en el pasado No es que no hace tan pocos spoilers Pero bueno Si veis estos Supongo un poco entendidos de Naruto Y el hate me va a caer Bastante fuerte Pero bueno También así es un poco Para volver al canal de juegos Que lo tengo muy abandonado Y a ver si esto tiene un poco De visualizaciones Que lo dudo Pero bueno Por intentarlo Y probablemente poder comentar Pero es que lo estaba flipando todo Y no he podido comentar Lo mejor que sé Así que nada chicos Ahora aprovecho para despedir el vídeo Y espero haberlo hecho Lo mejor posible Porque recordad Que llevo bastante Sin subir un vídeo decente Y este tampoco lo es Porque es literalmente un clip Pero aún así Sí que es algo Novedoso en el canal Y quiero subir bastante Así que nada Gracias por ver Gracias por ver